Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Bienvenidos a War Thunder, soy como vosotros En el video de hoy voy a daros 10 consejos 10 consejos sobre los controles Muchas de las cosas son básicas Pero otras avanzadas Y de las cosas que se me preguntan en los comentarios Hey, ¿cómo se hace esto? Así que os voy a dar los consejos según como lo tengo yo Como me va bien a mi Y lo primero es ajustar el telemetro Tienes que tener una tecla que se acomoda de encontrar Para el telemetro Esto con munición AP de CFS La opción 2 no importa tanto Pero si tenéis munición química Como HEAT o HASH Pues eso ya varía más Yo lo tengo en una tecla del mouse Porque mi mouse tiene teclas Y haciendo así pues No fallamos Lástima que el daño de War Thunder es un poco quisquilloso Y solo le echo daño a la ametralladora Pero ya está bien Así que Importante Telemetro Miramos a alguien Opa Ya está Ajustado También es importante que lo tengáis manual Mira por ejemplo Aquí Tenemos un Challenger 2 Esto tiene telemetro láser Pero Vehículos de niveles más bajos no tienen Y este vehículo Claro No sabemos a qué distancia está A ver si tenemos alguno más Por ahí lejos Vale Este Este Digamos que mido la distancia Me dice que son 1200 Pero claro No tengo láser Así que hay que ajustar botones Para que tengas Que poder medirlo Eso No lo voy a explicar Como se hace Miradlo en los controles Yo lo tengo En una serie de teclas Pero Es importante que lo tengáis La diferencia es Es bastante crucial Si tú llegas a un sitio Y sabes Cuánto hay hasta un punto en el mapa Donde hay un enemigo El hecho de que puedas acertar el primer tiro Puede ser la diferencia entre que se pire O que lo mates Claro Se te asoma un Hellcat Tú ya sabes a qué distancia está Eres yo qué sé Vamos a decir Un IS2 Claro Si fallas ese tiro A lo mejor ese Hellcat ya lo matan O se escapa Dirá Uy yo de aquí me voy Pues Importante que tengáis el telemetro ajustado Porque A pesar de que hacierto es el primer tiro Claro Digamos que Disparas a ojo 1000 metros Vale Luego disparas el otro Y te equivocas en cuenta Porque no has mirado bien las Claro Mira Aquí Y equivocarse entre 2000 y 2200 Es bastante fácil Pero Disparando a esa distancia Puedes fallar Otra cosa que hay que ajustar rápido Es Binoculares Yo lo tengo también en otra tecla del mouse O sea que es una tecla que yo sin Sin mirar el teclado La puedo ver Hay gente que la tiene en B O la tiene en una tecla del teclado Y Y hay que mirar el teclado A ver Obviamente Puedes no mirar el teclado Porque la F y la J Tienen como una especie de 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 almohadilla Y que puedes tocar y saber que tecla es Pero Mucho más cómodo así Eso es Número 2 Número 3 Ajusta la mira del comandante O sea que es importante Si tu vehículo tiene mira del comandante Que la puedas usar Aquí por ejemplo Yo la tengo en B A mi me va bastante bien Porque es Está a distancia Yo estiro el dedo índice Y ya estoy en la B Y la mira del comandante Como podéis ver Esto es el cañón Así que está por encima Si tienes que disparar por encima De las superficies Está bien Y si tienes un vehículo Que tiene hit Puedes usarlo como de mortero Eso también está bien Así que importante Mira del comandante También es importante Ajustar Lo que es Modo apuntado del comandante Claro Tu si tienes una mira Está bien Pero hay vehículos Que tienen mira del comandante Modo apuntado Y así Simplemente disparando Apuntando así Midiendo la distancia 7.50 Fuego Y ya está Eso Se nota más Si estás detrás De alguna colinita Y estás asomando El cañón Y no tienes que asomar Toda la torreta Pues Va bastante bien Va bastante bien Número 5 Mira alrededor Otra tecla Que también Tienes que saber Donde está Sin mirar el teclado Yo lo tengo en R Y eso Eso es importante Más importante Para Para aviones Que para tanques En mi opinión Pero está bien Hay que tener una mira O digo una tecla Para poder mirar alrededor Y eso es Hútil Cuando estamos disparando A alguien que está lejos Que estamos disparando No muere Disparando no muere Pues de vez en cuando Entre disparo y disparo Hay que mirar alrededor A ver si hay alguien Que nos está flanqueando El El 6 El consejo 6 Es ajustar el zeroing Que eso ya lo expliqué En el paso 1 Pero lo vuelvo a recalcar Ajustar El zeroing Importantísimo Muy muy importante Eso Marca la diferencia Entre un Tanquista Mediocre Y un tanquista Bueno Sobre todo En niveles donde no hay Telemetro láser Tú te llegas Acabas de llegar A tu posición Te has asomado el cañón Y bueno Ya sabéis lo que pasa luego Si sabes la distancia Exacta No fallas Otra cosa MG La ametralladora Aquí en el challenger No es que sea tampoco Una ametralladora Espectacular Pero Por ejemplo Los americanos Tienen el calibre 50 Una tecla Para ajustar La ametralladora ¿Para qué? Porque cuando Cuando apuntas con la ametralladora Hacia arriba Aquí no pasa En el challenger Pero Pero bueno Más o menos Esto dispara Mucho más arriba Que lo que es la torreta Si queremos Disfarar a un avión Digamos Las miras Se intentan alinear Y primero Apuntas con Con la ametralladora Y luego con la torreta Y eso no es Tan tan cómodo Por ejemplo Los rusos Con el Deshka Es mucho más cómodo Disparar solo Con la ametralladora Al avión que pase Porque Entre que la Apunta más rápido Porque la ametralladora Gira más rápido Que la torreta En mayoría de los casos Y no te da tiempo De apuntarlo todo Y además Si seleccionas Solo la ametralladora Tiene su propia Mira Quieras o no Y Si por ejemplo Estás a cubierto Y tienes un tanque Que te está mirando Pues Haces así Le molestas Lo dejas marcado En el mapa El otro a lo mejor Se pone nervioso Se retira a cubierto Tú te asomas De tu cobertura Y venga Al carré Mucha gente Se pone nerviosa Cuando les disparan Porque salen marcados En el mapa Y claro Teniendo en cuenta Que hay aviación Que hay helicópteros Pues salir marcado En el mapa Es que Te pongan una vengada En el culo Y que los tiros Van a llover enseguida Y a lo mejor Alguien te tira artillería Pues Elegir la ametralladora Y molestar un poco Al enemigo Pues puede Hacerlo retirar Y te deja A ti tiempo De asomarte Así que También es bastante útil Otro consejo Es Bueno El consejo Número Ocho En este caso Es Ajusta marca de escuadrón Esto es Controles En básico Creo que era básico A ver O si no Ajá Controles Varios Y luego básico No, no era ¿Dónde estaba La marca de escuadrón? Ah Controles comunes Y luego básico Aquí Fijar objetivo Para escuadrón Controles comunes Básico Yo sabía que estaba por aquí F5 Yo lo tengo en F5 Porque En la mayoría de los teclados Los F Del F1 al F4 Va separado Del bloque Del F5 al F8 Y además Es un Es una tecla Que está justo A la distancia Del dedo índice Para poder Para poder marcar Y así Marcas Aquí no sale Pero Ya me entendéis Es la marca esta amarilla Aquí no sale Porque no estoy En escuadrón con nadie Pero es esa marca amarilla Que Que te aparece Para marcar Ahora mismo Incluso Si vas jugando Con más de una persona En escuadrón Te pone Quien marca Así que si estás en Discord Hablando Eh Ahí Ahí Y alguien marca Sabes Quien marca Aquí está Está bastante cómodo Y Si juegas en escuadrón Es bastante útil Los dos consejos Que me quedan Son para aviones Que vamos a hacer Un vuelo de prueba De aviones Enseguida Vamos a coger El Hunter Es el mismo Bueno aquí tienes Controles varios Como abrir Y cerrar el cockpit Encender la luz En la cabina Eso es opcional Pero A veces se queda Bugueado Y Hace falta usarlo Pero Pero No es el caso A lo que me refiero Realmente es A ver Si despega Vamos Hunter Vale La tecla Para los Flaps Si Usas la tecla Que viene de serie Que yo ya la tengo quitada Claro Ahora tendré que Configurarla Opciones No Controles Alternar flaps Vale Normalmente viene de serie Vamos a dejarla en En H Que no Que en H No sirve No Cancelar Vamos a dejarla en En F Añadir Normalmente cuando Abres flaps Te pone Flaps de combate Flaps levantados Flaps de combate Y eso es lo único Que deja Que deja usar Claro Flaps de combate Porque estamos Con el tren de aterrizaje Pues Subido Está guardado En cambio En cambio Si Configuramos Las teclas De flaps Para abrirlas Manualmente Combate Despegue Aterrizaje O sea Eso no viene Por el predeterminado Y mira Mira como los abre Esto si tienes que girar Un montón Sirve Vamos a Abrir freno de aire No quiere perder La velocidad Del cabrón Vale Mira Sacamos las ruedas Y cuando pulso flaps Aterrizaje Levantados Aterrizaje Guardo las ruedas Aterrizaje Levantados Aterrizaje Combate No es No es tan Tan fácil Si en un momento Necesitas Todos los flaps Del mundo Pues Los configuras Y se te abren así Y eso Si buscamos Controles Flaps abajo Flaps arriba Yo los tengo En las mismas teclas Que tengo Para binoculares Y para telemetro Porque obviamente Ni telemetro Ni binoculares En avión no hay Así que No hace falta No se solapan Los controles Y va bastante bien Y por último El consejo Número 10 Ya Que está También en aviones Es Subir y bajar El elevador Si yo Subo el mouse O bajo el mouse Obviamente La parte trasera Del avión El elevador Pues Va subiendo Y bajando Pero claro Si yo estoy mirando Digamos Yo estoy volando Y detrás Tengo alguien ¿Cómo subo yo El elevador O bajo Si estoy mirando Atrás Porque obviamente La cámara está ocupada Estoy manteniendo R Del consejo de antes Pues Tengo una tecla Para subir Y otra para bajar Y la de bajar Porque no sé Por qué no funciona La tenía en O sea Se me ha desconfigurado Sola La tenía en alt Y ahora no va Pues cuando ves Que alguien te está disparando Haces Y es bastante cómodo Porque Digamos que estoy Bombardeando algo Este complejo Pues Hago así Miro alrededor Y miro donde caen las bombas Y yo creo que es bastante Bastante útil Tener una tecla Al menos para subir El elevador Está bien Para subir y bajar También es cómodo Porque vas Vas escapando de alguien Lo vas subiendo Lo vas bajando Y Así al menos Haces el delfín Para que no te acierten Yo creo que con esos Diez consejos De controles Podrías mejorar Bastante tu experiencia En War Thunder Básicamente porque Aprovecharías Todo lo que ofrece El juego El juego tiene muchos controles Y Y Y hay que usarlos Hay que usarlos Porque El telémetro La ametralladora Y todo esto A mi En muchas veces Me han Resultado Bastante útiles Para ganar Lo que es el combate Con el enemigo Yo creo que es algo Importante Si este tutorial Os gusta Voy a hacer Diez consejos Sobre el gameplay Por ejemplo Cuando disparas A alguien Evitar Disparar A lo que es Cosas así Adhesivas Como rugas Que cuelgan encima Evitar disparar A los maleteros Evitar las ametralladoras Ya habéis visto antes Que la ametralladora Absorbió el tiro Así que si disparas A alguien En la torreta Apunta Donde no hay nada Donde solo hay acero Si hay una óptica Seguramente Se come el tiro Si hay una ametralladora O si hay algo Ahí colgando Pues Mejor que no Pues tengo 10 consejos Así también Para mejorar Nuestro gameplay Y para adaptarnos A lo que es Las physics de Gaijin Y si este tutorial Nos parece interesante Pues sacaremos otro Y nada Gracias por pasaros Y nos vemos En el próximo video Chau chau